Hola, muy buenos días. Hoy miércoles aquí estamos en la casita. Miren, ya se está viendo la diferencia de que José ya está limpiando acá afuera. No los tiró bien porque le ha de haber sido falta bolsas. Vamos a checar cómo está todo, cómo está José. Si se está arreglando todo, no os irá. Es José el que está limpiando. Vamos a ver cómo está todo aquí en la casita. Espero bien que José le quiera echar ganas, Gilbert. Que le quiera echar ganas y pues... Vamos a ver cómo está todo aquí en la casita. ¿Ya andas en todo, José? ¿Vas a lavar? Ahí viene la Alejandrita y la Gilbert. Ya la vi ayer. Acá viene. Hola, Alejandra. ¿Volviste? Hola. Viene llegando este. Oh. Venimos. Oh, qué bueno. ¿Y ahora por qué viniste tan deportista? Oh, porque yo me voy a enseñar a hacer airobis. ¿A José? A José. Ándale, José, a hacer airobis. Ok. Es para la salud, José. ¿Verdad, Alejandra? ¿Y qué es lo que sabes hacer? Yo soy deportista. Pues se hace casi todas las sentadillas. ¿Sí? Sí. Ya llevo muchos años. ¿Sí? A ver, José, te va a enseñar a Alejandrita a hacer ejercicio. A ver, hace ejercicio. ¿Qué te hace falta para que hagas? Ahí está bien o en otro lugar. José no sabe hacer, ¿verdad que no, Alejandra? Pues le vamos a enseñar. José, ¿no vas a hacer ejercicio para amanecer el día? Para amanecer el día. Yo también llegué a dormir. Pues puedes empezar a caminar. Van a flotar. ¿Ya has dicho una vez, Lu? Sí. No, Alejandro te va a enseñar. Ella va a ser tu maestra. Tienes que calentar el cuerpo. El cuerpo tienes que hacer... Tienes que calentarlo así. José, ya deja la escoba. José. Ya, ok. Y Alejandra va a hacer ejercicio, ¿ves? Sí. ¿Eres buena entonces, Alejandra? ¿Todos los días haces? Sí, todos los días. José, vente pues para que te enseñe a Alejandrita. Y te irá. A ver, José. Pues siempre me pasas.